Bueno, a ver, repite la fórmula en la Ciudad de Buenos Aires. Rodríguez Larreta con Diego Santilli como candidato a vicejefe de gobierno. A ver, ¿cuál es la noticia en todo esto? Que con esta decisión de Larreta se sella su futuro Santilli. ¿Por qué decimos esto? Porque en la intimidad, Santilli aquí aspiraba a tener otro cargo en estas elecciones y ser, dentro de cuatro años, si Rodríguez Larreta gana la elección, el futuro, futuro candidato a jefe de gobierno porteño. Pero con esto, como se repite la fórmula, para Diego Santilli se le baja una cortina y es la posibilidad de acceder en algún momento a la jefatura de gobierno porteño. A ver, ¿te acordás, José Antonio, esa famosa frase? Es una oferta que no podía rechazar. Bueno, algo así para Diego Santilli fue el pedido que le hizo no solo Rodríguez Larreta, sino también el propio presidente Mauricio Macri. Por lo tanto, repite en fórmula la ciudad de Buenos Aires como se repite en provincia donde se presenta Hidalgo con el radical Salvador.